bien difícil barianita dos problemas en uno cuando está bastante difíciles porque de la mariela no la comprende ella pues tiene sus razones por no darle otro hijo ya que si va usted sigue teniendo siempre la desconfianza en jose porque imagínense dice que está ahorrando pero a mí no me da y lo más necesario si es también necesario ahorrar pero incluso este me está pidiendo comida y no me ha dado nada hasta ahorita que hay cuatro horas a comprar así es y jose fue bien si se trae una cortina ya no está ya no, ya salió y usted que está haciendo? si yo voy a poner los ah y esto es lo que fue tres cosas si que lo vas a la comida ya ven por ahí entonces no hombre, siguiendo con lo que estábamos platicando en dioyama ajá este no hombre, yo me siento contento y recontentísimo y agradecido con usted también le agradezco mucho ya mi ajá ajá gracias Olga ya saben que postopo? bueno ya no es que es eso un abrazo es mi cuñado Robert si es o si yo le estoy dando un abrazo y eso que tiene que me esté dando un abrazo por eso es que me mandaron a buscarme con la comida no no te confundas no te confundas mira además vos ni me has contado bien el problema como querés que yo te entienda yo te doy posada y solo salgo yo y ella está abrazando a mi mujer jose jose no seas así no no seas así vamos a trollear si andas en eso no seas así ¿que es mochita ? algo pequeñuro yo silo es cierto no soy yo soy yo soy yo soy yo soy original ¿no puedes hablar? pero en ese estilo ¿cómo te sintieras vos de que disfruna de mi casa ? si me ha llegado aiar así con tu mujer y les estás dando las gracias porque no estando yo no he oído ha dado posadas y yo no me voy a estar agradecido con ella No, yo he dicho que es mi papá, no es lo mismo ver a él como dejarla venir, no sé cómo, pero que así dice. Mira, vamos a hacer un trato. Estarte aquí, pero cuando yo salga, no te estés aquí adentro. No estás así tan desconfiado. Tengo aquí una tortilla. Cocina. Contame qué es lo que en verdad te pasó allá. ¿Y qué más quieres saber? Bueno, me dijiste que te viniste. ¿Por qué te viniste? Porque ya no me quedé allá, no por eso. Ah, sí. Estás de chistosito. No vas a entender. Como que tú ya eres mi chistos. Pues claro, cuando yo me fui, ¿por qué crees que me fui? Porque tuve problemas con la Diana. Porque yo le, yo este, queríamos un hijo y ella no quiso. Entonces ahora vos, ¿por qué te has venido? Ah, bueno, a mí no puedo. Pero que a mí no fue más peor porque la María le me dijo. Bien, tía, yo le voy a un hijo. Y vas ahí contentos los dos. De repente, llego yo a la casa. ¿Qué? ¿Qué? Pase. Tú vas a estar pensando. Le digo, pase y vas a estar allá de boca abierta. Le digo, mira, yo que día llego a la casa, mira, y voy a escuchar que estaba platicando con la Yami. Estaba desahogando ella, diciéndole que me había dicho que iba dando un hijo solo para que yo me quedara ahí con él. Y imagínate, él crees que eso es querer a una persona. Diciéndome que, acabándome de decir, que sí, que yo andaba tan ilusionado. Y ya la hora me sale y que diciéndome, nada, que no es qué, que no es cuándo, que yo lo dije por este, lo dije por otro. Pero el consejero que sos vos, ¿por qué no tomas los consejos? ¿Qué da? Pues vos sos como que, dame el consejo y se quedan sin él. ¿Y qué más que bien quisiera? Siempre cuando uno tiene un problema, le decís, hay que buscarle la manera de resolverlo. Uno tiene manera. Entonces, ¿Pase, Yami? Y no es el, Ay, yo como... No, René. Pero bueno. La reacción que puedo haber tomado es esa. Vaya. Está bien. Estás aquí. Ya te dije. Oíme pues. Estás aquí, tranquilo, pero ya te dije. Relajate en ese sentido y usted también, Diana. Usted también, Dios, José. ¿Y yo qué he hecho? Yo que yo sepa no he hecho nada. No seas así, vos. Claro, verdad. Yo agradeciéndolo estaba. Agradeciéndolo estaba. ¿Cómo vas a decir que yo no me voy a sentir agradecido con ella? Pues sí, mi amor. Oíme pues. ¿Cómo crees que no me voy a sentir agradecido con ella después de que por ella? Pues bueno, después por poco. Sentate. Ah, pero cuando usted está hablando, usted bien quiere que él escuche, pero cuando él le quiere explicar, usted no le deja hablar. ¿Qué siente? Porque él está más nervioso que... A ver, ¿qué? ¿Y si le echa el cabra? ¿Y si le echa el cabra? ¿No? Ay, a ver. ¿Qué tiras piedras, pues? ¿Miedo me tenés, pues? Y además, este día te puedo decir la verdad. Bueno, vamos... Lo estaba diciendo le estaba, Leilán. Bueno, vamos a tratar de irnos al punto. Ya los dejé que platiquen. Ya los dejé que platicaran un poco. Ya los dejé que platicaran un poco. Con José, Dianita, René. Contrólense. No, no hay pena, va. René, José, René está pasando por una situación muy difícil. Y es lo que este José no entiende. Pero, pues... Creo que... Tiene que... Tener un poco de paciencia, tanto como usted, Chepito, como René. Y no sé quién es el mayor de ustedes dos. Yo soy... Va. Pero en cuanto a mayores y menores, pues a veces los consejos... No importa de qué categoría vengan, ¿verdad? Lo importante es que sirvan. Porque René... Bueno, yo le entiendo un poco de que... Madre de Lita... Bueno, los encontré por ahí un poco disgustados, ¿verdad? Hablando de un tema muy fuerte acerca de lo que usted habló también, Chepito, de... De un hijo. Y creo que es algo que... Hablamos por ahí que tampoco lo voy a profundizar, porque ahí está Dianita y tampoco quiero meterme mucho en su vida, ¿verdad? Pero en lo que pude contemplar ahí, en el momento que platicamos con Mariela, René, pues yo traté de... Y hacerle ver a Marielita que... Que las cosas hay que llevarlas con calma, René. Pues coincidió en que sí le iba a regalar una ayudita de la que él quiere. Yo sé que esto suena un poco... Muy difícil para José y para Diana también. E incluso me comentaban de que... Y ellos lo han decidido ahorita que están bien así, pero... René ya tiene uno, pero él quiere más. Y ese ha sido uno de los problemas, según... ¿Verdad, René? Sí, de eso depende, René. La desilusión de René de abandonar el hogar ahorita y de decirle a Mariela, pues te abandono porque no me quieres. Simple y sencillamente, mire, Chapito, porque le mintió. La verdad, sí, la Diana fue sincera. Ella me dijo no y no. ¿No es? No, no, me estás entendiendo, me estás entendiendo. No, pero es que... A vos te ve, te ve la cara, René. Pues sí, ¿qué más? La espalda, no pueden ver. No, pero la cara ya se ve larga. Ahora una cosa, René. Ahora una cosa. Veámoslo ahí y le voy a hacer una pregunta. ¿Considera usted que abandonar el hogar es lo mejor que haya podido hacer en este momento? Por el momento, René, no hay que hacer y lo mejor, pues, que yo... ¿Piensa usted que sí? Lo que yo pude hacer, siento que fue eso, porque no queda que no lo he hecho, Como quedan dolores en mi alma y tener que dejarlo que tanto tiempo cuidé, pero la definición... Ya ya no me cuidó. Vamos a escuchar a Chapito. La misma pregunta. ¿Que si es correcto lo que René ha hecho? Sí. Pues bien difícil, porque la verdad, cuando uno se ilusiona, se ilusiona después. Y ahí está la carreta, como que no camina bien, pues. Digamos que ahorita ella se ha echado, como lo voy a... Para Dianeta. Diga. La misma pregunta. Pues está complicado, pero una cosa que si René se hubiera quedado allá, pues, estuvieran discutiendo, por el momento todavía estuvieran discutiendo. Y pues ahorita, pues, él tiene tiempo para poder reflexionar lo que hizo, para poder entender a Mariela, no sé, pero a mí está bueno, pues, venirse a dar un espacio, a pensar las cosas. Imagínese, ella me dijo que si me iba a dar un hijo, que si me iba a dar un hijo, porque no quería perderme, y porque quería que yo siempre estuviera con ella, por eso me había dicho que sí. Entonces, al darme cuenta, yo que era mentira, y yo no podía siempre quedarme allí, porque... ¿En qué quedaba? A favoritar lo que tenés que hacer es resumir las consecuencias que estás pasando, y alquilizarte, y después intentar solucionar cosas. Y piense bien las cosas. Y vos no andés pensando más, vos también, la cantidad, demasiados problemas que estamos pasando, y vos seguís también dándole cabida a las cosas, ¿no? Vale, ahora voy yo con mi reflexión. Bueno, yo pienso que no es muy grato lo que esté hecho, René, porque sabe una cosa. A veces nosotros somos, como dicen por ahí, inconforme, ¿no? Que viene la palabra, que no estamos a gusto con lo que tenemos. Lo vamos a poner un ejemplo con la comida. Que si no me dan la comida que a mí me gusta, pues yo no como, como lo hacen los niños. O sea, está tomando como una actitud de niño. Si no me das más, tampoco como. Y se hace el que anda aguantando hambre, aunque ande sufriendo. Porque yo sé que en este momento René anda sufriendo. Ahora bien, cuando Dios le regala algo a uno, y se lo da, se lo da para que lo cuide. ¿Verdad? Se lo da para que lo cuide. Entonces, hay algo muy valioso que le ha regalado a usted. ¿Verdad? Lo que es un esposo, una niña. Que Dios los ha bendecido. Pero la actitud suya, ahorita, pues es negativa. A la cual usted no está conforme. Pero, ante todo, más que todo, por Marielita. Sí, sí, lo que es. Pero yo sé, yo sé. Y yo entiendo lo que usted me dice. Y lo pienso y lo analizo. Pero el detalle es que... En mi lugar, ¿qué hubiera hecho usted? Y no es fácil. Por eso, ¿verdad? Es bien fácil ponerme de este lado del río. ¿Verdad? Porque yo ya estoy de este lado, digamos, estoy de este lado del río. Y es bien fácil ponerme de este lado y solo observar. ¿Verdad? Pero, adiós, gracias, ¿verdad? Que tiene aquí a José, quien le ha brindado, pues, el apoyo, ¿verdad? Y su esposo también. Aunque usted, pues... José se sintió mal porque los encontró allí abrazados dándole las gracias. Y usted se confunde, ¿verdad? Pero yo creo que al final de esto, pues, yo creo que José le brinda su casa. Lo poco que él tiene. O no es así, José. Bien. Así de que, pues... Es lo único que espero yo de José, de Diana, y el comportamiento de René, que José, pues, le brinde su apoyo incondicional y que le dé estadía acá en este lugar mientras las cosas se arreglan. Que vale. Así es que adelante, Chepito. Bueno. Sí. No, hombre, aquí... Tranquilo. Sí, yo tranquilo y vos nervioso. Aquí puedes estar... De ahí hay olores volados. De lo poco que hay, Chepito, ¿verdad? Sí. Aunque por ahí estaban las dificultades con las comidas, pero yo creo que... Pero ya hay. Ya, pero entre los dos, yo creo que las cosas serán muy diferentes. Sí. Así es que Chepito le va a dar donde quedarse a René, totalmente. Sí. Mientras las cosas se arreglan. Sí. Bueno, yo les voy a pedir que se den un fuerte abrazo a los tres. No voy a pensar mal, pues, ya, mí. Porque... Los tres. Yo quiero que se abracen los tres como familia que son, como hermanos que son, como hermanos que somos. Así es de que... Mucho, porque... ¿Para dónde hubiera hablado yo? Les deseo muchos ánimos, suerte a cada uno de ustedes. Compórtense, trátense bien. José, soy familia. Amense como hermanos. José, ya tú. ¿Verdad? Amense como hermanos, como toda una familia. Y sigamos adelante. Amense como hermanos. 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 Amense como hermanos.